Juana Grill, estamos en el Centro de Jubilados y Mencionados de San Carlos Sur. Esta institución que continúa con sus actividades, de hecho, bueno, falta unos minutos para que comience una charla sobre alimentación y sobre nutrición en el adulto mayor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Lisi? Bueno, Juana, contanos las actividades que se están desarrollando actualmente aquí en el Centro de Jubilados. Bueno, en este momento el fuerte nuestro son las tortas fritas. Es un poco así, digamos, cómico, ¿no? Pero la comuna nos dio autorización para los domingos ir a vender a la plaza. Empezamos así medio como en broma, pero nos da un resultado extraordinario. Sabemos que la plaza 27 de septiembre, los domingos que está lindo y más ahora en esta época del año, las familias bien tempranitos se instalan, se llevan el mate y qué mejor que acompañarlo con unas buenas tortas fritas caseras que realizan ustedes, ¿no? Claro que sí. Ahora los días de lluvia o, por ejemplo, si es feo, los domingos las hacemos acá y las vendemos también acá. La gente ya se acostumbró y muchos vienen de otros lados a buscarlas acá. Juana, ¿y con esta recaudación de las tortas fritas, qué es lo que están haciendo aquí? Bueno, nos viene muy bien porque siempre tenemos actividades, ¿no es cierto? En este momento la meta nuestra sería de poder terminar el salón. No terminarlo en sí porque le va mucho, pero sí ir adelantando en cosas. Así que, bueno, compramos material, compramos, siempre tenemos para invertir. En este momento lo que estamos gastando bastante es sobre el inmobiliario, porque nosotros no estábamos exento al pago del inmobiliario. Pero saltó, ¿no es cierto? Cuando hicimos el salón y los baños, entonces antes, bueno, era una cuota chiquita, pasaba desapercibido, pero ahora ya no. Una vez que nos pongamos, que paguemos todo lo atrasadito, ¿no es cierto? Entonces ya después quedamos exentos. ¿Y cuántos socios tiene hoy el Centro de Jubilados de aquí de San Carlos Sur? Cuenta con 356 socios. ¿Tiene muchos socios? Dentro de todos, sí, porque es un pueblo chiquitito, ¿viste? Pero sí, más o menos, por ahí se van dos, por ahí, viste, que tienen que partir lamentablemente. Este mes se nos fueron tres socios, pero siempre vienen llegando nuevos, ¿no es cierto? Pero la cantidad es más o menos siempre esa. Juana, y todos los objetivos están puestos obviamente en terminar el salón de usos múltiples. Claro, sí, sí. Ahora tenemos muchos eventos por delante, tenemos pedido para cumpleaños. Ya cuando llegue el verano no vamos a tener problema, porque sí lo podemos hacer dentro del salón. En el invierno no, porque está muy abierto. Pero ya en el verano le vamos a empezar a dar utilidad. ¿Juana, cuentan siempre con el apoyo comunal? Sí, la verdad que sí, Mauricio nos da un apoyo grande. Así que en material, en lo que sea, está siempre presente. Y bueno, ya te digo, el evento ese que nos dio la oportunidad de hacer de las tortas fritas fue fabuloso. Claro, de esta forma pueden generar algunos ingresos extras. Claro, claro que sí, claro que sí. Ahora el PAMI en estos días nos está llegando 4.000 pesos, que sí, vamos a decir, bueno, que no es una cifra muy grande, pero a nosotros nos viene re bien. Y vamos a terminar con dos puertas del salón, que son las dos últimas que nos quedan. Después nos queda, sí, el frente. Que el frente va a ser medio bravo, pero ya vamos a necesitar un poco más de colaboración masiva, ¿no? Para poderlo hacer. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Lizy, que está siempre con nosotros.